Ya me doy mi espalda, me voy alejando Toda la espera cual la despedida Siento que me voy a perder con nadie La ternura se construyó Las calles del reto Voy perdido, no has metido Síganme, no te despedido Me parece que es del juego Lo que entiendo es por pasión Yo quería la suerte de beber Y otra vez Hay perdido, perdido Y perdida tantas tus pies Como un santo que mueva La ternura se construyó Porque cada minuto se va En la mitad Lo que en otras me aleja